¡Buenas a todos! ¡Bienvenidos a Jounder! Estaba grabando, habíamos empezado, llevaba ya como de 2 a 5 minutillos grabados Y he tenido un pequeño problema con los cascos El sonido del juego seguía, pero mi voz se dejó de oír Y leches, lo interesante es mi voz, ¿no? Bueno, bromas aparte, os comento un poco lo que he hecho, gracias a Dios no he avanzado mucho Dejamos aquí la granja hecha, ¿vale? Como esto ya lo he contado antes, lo voy a hacer un poquito más resumido Dejamos aquí la granja hecha He intentado fabricar los puentes, pero venden muy poco y yo no puedo construir lo que necesito Así que he dicho, pues me voy a la zona donde tenemos una misión que es Busca al maestro constructor Madre mía, 3 veces he intentado decir constructor y no me sale Ahora ya parece que mejoró la cosa Va más fluido Y bueno, pues si nos hacemos del gremio de constructores Pues, oye, digo, lo mismo me dejan fabricar esas partes y puedo avanzar con los puentes Que de hecho tenemos 2 abajo y tenemos otro aquí pendiente de hace bastante Vale, entonces me he subido por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y he llegado a una zona de nieblas, ¿vale? La verdad es que no os habéis perdido mucho, porque en la primera niebla que he quitado Me han salido 3 cacharritos de estos para plantar, ¿vale? 3 huecos de tierra La segunda que he quitado era esta Que me pedía 12 duendes de los 14 que tenemos Y efectivamente nos han dado un cofre ¿Qué significa cuando me dan un cofre? Pues que tengo el inventario petado Sí, amigos, sí El eterno inventario petado Dios, no sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer, sinceramente Porque me llené de cosas para construir unas cosas Y al final me he quedado a medias ¿Sabes? Bien Y aquí tengo el inventario petado Objetos varios Te vamos a sacrificar Venga, fuera por ahí Abrimos Semillas de aliora Uh Uh, uh Vale Eh, por abajo no Por arriba quizás sí Lleguemos a donde queremos Con el inventario petado Como siempre Espero que al llegar a la zona de constructores Pueda Pueda tradear unas cositas Vale Yo sigo por aquí Por las cavernas estas Que digo yo que alguna me acercarán A donde yo quiero Sería Sería muy interesante E útil a la vez Vale Que lo mismo estoy bajando Por la que he subido Que así ya de paso Efectivamente Estoy bajando por la que he subido Bueno Mi orientación es súper guay Ya lo sabes Pero No pasa nada Así veis por donde he subido Y veis que no había otra opción Que llegaba ahí sí o sí Son las cosas de la vida Las cosas del querer Ahí cogí material de hierro Vale Un dato a tener en cuenta Bueno Tenemos en el minimapa A la derecha La admiración Con lo cual Siempre hacia la derecha Hacia adelante Y hacia la derecha Así no me pierdo No está de más ¿No? Venga Y voy a hacer Un mini parkour Aquí de roca en roca Y tiro porque me toca Qué bonito Qué bonito Eso está muy helado Esto es Efectivamente Esto es una jirpaca Una Una alpaca En modo jirafa ¿Y tú qué comes? Leche caliente O sea No eres pija la virgen Comes leche calentita Ya te llevaré para casa Pero hoy no Otro día Una jirpaca Qué bonito Cómo me encantan los números Bueno yo creo que sí Un poquito más para delante Arriba vi un cofre Un poquito más para delante A la derecha Y debemos de llegar Aquí tenemos las primeras Instalaciones Antiguas Aquí viví una familia Lo sé Lo bueno Lo siento Bueno tontería aparte Otra jirpaca Un dondecillo Qué de pájaros ¿No? Todo esto Un dondecillo Como iba diciendo Pues nada Uno de gratis Tejonus Una jistecita Ay qué rico Si tus amigos Son los demás duendes Efectivamente Uy cómo mola esto ¿No? Es como la cabeza A ver Te diría De algo Pero aquí los animales Son muy raros No sé El caso es que mola Pues ahora Para adelante Uy hay más Vale entiendo Que si sigo La senda De las cabezas Calentitas Llegaremos A donde queremos Mía otra por al fondo Madre mía Todo el solaco La cara Uff Ahí va Pues no Me digo Esto va a ser Un nuevo mineral Pues no Es decoración Puriduras Qué bonito Mucho contraste De colorines Eso mola Uy qué guapo ¿No? No hicimos darle a linterna Hombre Que aquí luz Tenemos luz natural Vale Ojo Un martillazo De gratis Ha sonado por ahí ¿Qué es esto? Uh Se puede quitar Y no tengo espacio Qué bien ¿No? Ah vale No me lo quedo Simplemente lo destrozo Qué bien ¿Puedo destrozar más? Quiero destrozar más ¿Y por qué he destrozado Ese en concreto? Bueno Escucho martillazos Vale Perfecto Por atrás No hay nada ¿No? Vale Vale Escucho martillazos ¿Hay alguien trabajando? Sí amigos Soy Sherlock Holmes Lo sé Lo he decidido yo solo No me ayuda a nadie A ver A ver Martillazos por aquí Descubriendo Thinderton Bueno Pues hemos llegado A ciudad de Cirtentón Donde viven los Ah no Que esto es otra cosa Uh Bien Pedazo de velas ¿No? Bienvenido a Thinderton Donde tenemos Las velas gigantes Más grandes del mundo Qué bien Hola señora Bienvenida a Thinderton Sí pachis Sin inventario de ropa Ojo Ojo Que si lo llevo a saber Pues no tengo ropa Para vender ¿Sabes? No tengo ropita Para vender Vale Aquí tampoco Es que me den Mucha cosa Que yo necesite Hmm Hmm Hay que buscar Al Al Vamos Al maestro De esta zona Es Esto Esto es lo que busco Y esto también Eso quiero yo Y esto es simplemente Echar un vistazo Que esos Tal 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 Tengo algo de ropa Aquí encima 646 Madre mía Unas gafitas De madera De palo Lo que vale Vale Son 205 ¿No? Pues nada Juguemos a dar 205 En fin Vamos Vamos a ver 122 Tenemos algo caro 88 La leche calentita Tenemos 33 Podemos hacer más Y algo que diga No lo quiero Te lo doy todo Todo Venga Vamos a empezar A quitarnos Morralla Luego lo echaremos De menos Acordaos Porque es que esto Pasa así siempre La piedra La necesito Para luego O eso espero Que luego poder necesitarla Y Estalla La cosa es que Claro Tampoco Pares Pares Aquí Bueno si No te emociones Tantos pares Vamos a darle 3 3 con 3 Nos pasamos Tenemos algo más Que necesitemos comprar Voy a echar un buen vistazo Maldosas de piedra No Es que Que no Que no Macho Que no No está Pan rico Pan rico Pan rico 179 Y te vamos a meter Te vamos a meter Madera Madera le podemos dar Bastante No Vamos a empezar Por 8 195 Eh Cuanto vale 2 Vamos a dar Otros 5 Y perfecto Vamos He hecho aposta Parece hasta que lo he calculado Vamos Eh Ah Digo No me dejan pasar Hay un muro invisible Pero no Era un maldito escalón Ojo fundición Aquí ¿Qué haces? Te damos la bienvenida Forja Pedregal Que bonito ¿Varéis una espada de mordor? Digo Un anillo del destino Digo Algo interesante Podemos hacerte carbón A cambio de varas O sea que aquí necesitáis varas a saco Pues de momento no Pero bueno Sabes Lo que la vara Las consigo fácil Rápidas Y sencillas Vale Aquí tenemos para entregar una misión De hecho Vamos a entregarla Ah sí ¿Por qué no? Silvia Whitegrane ¿Vas a intentar reparar el corazón De la atrapanubes? Bueno Bueno Dos pájaros de un tiro Por favor Por favor Puede que yo sea la única persona Con vida capaz de ayudarte Pues no te mueras Hija mía A mi favor Verás que mi abuela construyó El mecanismo original Ella me enseñó todo lo que sabía Yo pude fabricar Las partes de repuesto Que necesitarás Mineral celestial Ya estamos No puede ser un mineral Como carbón Celestial ¿No? En la caverna desolada Vale Claro Y tú me esperas afuera ¿No? Claro ¿Para qué vas a entrar? ¿Para qué vas a entrar? Estas escaleras Las he visto aquí Muy chulas Y he dicho Tengo que subir Efectivamente A ningún lado Muy bien Bueno Pues vamos exactamente A que nos compete Hola maja ¿A que me vas a enseñar A hacer cosas que necesito? Ya ves ¿Qué pasaba por aquí? ¿Sabes? Venga Preséntate Eres vera Brown 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 Roca, ladrilla Mortero, mineral Y sin ingotes Esos son delicados Vale Vengo que estés aquí Porque eres de mí Sí, 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 sí Quiero ser un gran constructor Quiero ser la leche Ah Vale O sea Nada más ¿No? Un castillito Para empezar Eh Que si me pongo Te hago un castillo Vale Pues ya tengo todo Si es que soy un crack Si al final Tener el inventario Petado hasta arriba Me va a venir hasta bien Fantástico, pequeñín Lo conseguiste todo Como vas a peñar Pequeñín Te corto las coletas Toma este paquete De constructor Y estas recetas Adokin Lingote Y empieza a construir Ojo Como no me des El arquito Y el pilar Que es lo que necesito Te puedo destruir Con mi mente Ahora mismo Porque en el juego No te puedo pegar Que lo sepas Más cosas Quiero más cosas ¿Qué da más? ¿Esa triste? O sea A ver Que me recorrió Toda la montaña Para nada Adokinis ¿Para qué quiero adokinis? Bueno A ver Realmente es una cosa Muy fácil de conseguir Es una cosa fácil de hacer Y puedo subir El nivel de constructor Se supone Que bastante rápido Tengo que construir Un lingote de hierro Y un adokin ¿No? Venga Pues empezamos A ver Un lingote de hierro Y tengo la mochila Petada ¿Cómo no? ¿Cómo no? Una vara Hasta luego vara Y espérate Que necesitaré otro hueco más Necesito otro hueco más Bueno Esto del carpintero Lo quitamos Que es fácil también de hacer Y ahora vamos a ver Si me vaya Sin memoria Te digo yo que no se habla Si mi memoria me falla Que me va a fallar No sé cuántos lingotes Antes era Sé que era un adokin creo Y cuatro o cinco lingotes Podía ser Y si no lo miro ¿Qué tal? Un y uno Menos mal que no me voy a hacer más Que te he dicho Que si quieres Te hago el castillo Que es que cuando me pongo Me pongo Mimbre oficial del grime De los constructores Es que ya lo sabía yo ¿Ves? Y ya no me llamas pequeñín No voy a ser más pequeñín Te reviento el castillo Vale Tenemos más insignias O sigo siendo un PLL de constructor ¡Vamos! Ahora sí Esto es lo que yo quería Esto es lo que yo quería Y necesito mortero Y piedra angular Que bonito Que guay Por cierto Que más me da Vamos a echar un vistacito ¿No? Ya que más nada Ya que no lo ha dado todo Lingote de cobre Hierro PLOMO ADOQUIN Piedra angular Una valla de piedra Corral resistente Para animales pequeños O sea Vamos a ver Esto es por si me monto Algo en la nieve ¿No? Entiendo Porque si no Vale Y más o menos Lo mismo de siempre ¿No? Pa 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 Vale Pues estas dos Son lo que necesitaba realmente Entonces tengo que conseguir Mortero ADOQUIN Puedo hacerlo Y para hacer los ADOQUIN Necesito piedras ¿Vale? O sea que los ADOQUIN No nos preocupa Necesito mortero Y piedra angular Porque esto Vamos a hacer unos cuantos A saco Con varas ¿Eh? Ojito Vale Mortero ADOQUIN ADOQUIN No ADOQUIN Vamos a hacer unos cuantos Para ver cuando necesitamos Vale Entonces tengo Por ejemplo ADOQUIN Hay que hacer unos cuantos ¿Eh? También te lo digo Y me he quedado sin piedra Bueno Vamos a empezar el comercio Derecha Vamos a empezar aquí el comercio Que nos va a venir muy bien Ahí Tú sí Donde abajo Cositas Que Madre mía No me vendas tantas cosas útiles A ver tú Tú querés El bueno de la familia ¿No? Tú eres el que va Que listo El que vende las cosas buenas Tú sí que sabes Eh Cemento Lo quiero todo Piedra angular Solo tiene dos Estamos escaseando ¿Eh? No queréis que avance rápido Y Creo Vamos a conseguir piedras Así vaciamos materiales Aunque las piedras son muy fáciles de conseguir Pero de momento Bueno 126 Nos venimos por aquí 122 Es un estambre De estos Que necesitaría para un futuro Pero mira ¿Quieres que te diga? Paso a paso Calma Calma Y La arcilla La recojo por todos lados Pero me pasaría Pues vamos a darle Cuatro de estos Ahí Igualamos oferta Y no tengo espacio Porque necesito tres huecos Y así como mucho consigo un hueco Vale Pues le vamos a vender la harina Le vendemos la harina Conseguimos un hueco Y con eso nos da Con eso nos debe de dar Así cogemos esto Cogemos esto Y que más habíamos dicho Las piedras Nosotros le vamos a dar La harina La harina La harina Aquí Estoy por darle hasta la mantequilla Por hacer hueco Ya Ya buscaremos Para hacer comidas O sea Ya buscaremos Para hacer comidas Algo de cuatro Algo de cuatro Es que si te pillo Una seda Me vas a decir Que es naranja De la china Y no hay nada Más así Baratito Con mucho De cinco Dame un Una arcilla No hay trato ¿Por qué? ¿Por qué es uno? ¿Por qué es uno? O sea Por uno no hay trato Toma anda Cate con las vueltas Cachondo Vale Bueno pues Misión hecha Tengo aquí Otra misión Esta puerta Se abrirá Ojo Pues si que se abre Si Hola Ah vale Linternas Vamos a coger unos champis Que he visto Que puedo coger más Vale Aquí Aquí Era Que teníamos Que buscar Si ya Se me Tu Buscar Vel sav Vale Perfecto Digo Que ira Que ira Que ira Y esto No se ¿Qué tienes aquí liado? Hola, majo Vale, este es el celestial Por cierto, sabes que aquí dentro Tiene ruiditos, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Eh, Wilson No serás uno que yo conozco Fantasma apestoso Ves, si yo nos escondimos aquí Y nos pusimos a salvo Seguro que el de abajo es un duende Que no hace más que dar la lata Los sollozos Las semillas de Zenium O sea, que es un Es un esdecillo juguetón Vale, si te libro de fantasma Me vas a dar a la piedra Que sí Que por cierto, no tengo hueco en el inventario ¿No? Un hueco Uf, que bueno, que rico Voy a coger esto Esto se rompe Y... Ojo, cuidado, eh No voy a abrirlo Porque no quiero nada nuevo Por aquí he visto niebla, ¿no? Si es que hay que venir con el inventario vacío Estas cosas Vale Vamos a darle con el zapapico Ya tenemos uno Dios, cambio de cámara Que maligno es aquí en las cuevas Vale Aquí rompemos otro No tenemos gran cosa Arriba el duendecillo Gimoteón este A ver, crack ¿Qué te pasa, amigo mijo? Anda, deja de llorar Anda Hola ¿Eres un fantasma? Sí, de los gordos, además ¿No has visto el pelo que tengo? Pero qué fantasma Válgame, señor Vale, pues es que eso es lo que tienes que haber hecho Venirte desde el principio Vale, este le cogemos Ya tengo dos Bueno, ya hablo con el de arriba Me da otro No sé si romper esto No sé que en alguna de estas Haya Total Teniendo en cuenta que ya tengo el inventario petado Más No se me puede petar Bueno, veo una niebla por ahí Por aquí abajo voy a asegurarme De que no se pueda seguir Vale Subimos para arriba entonces Aquí a la derecha No se puede hacer nada Esto lo voy a romper por si acaso Ahí, dame cosas Para rellenar el inventario Que nuevas no me puedes dar Vale Dale, duro Vamos Ahí lo tenemos Anda, dile a tu boca que se calle ya, hijo Ustedes moradores de la superficie están locos Sí, pues anda, que tú metete con una cabra abajo ¿Qué harás con la cabra, muchacho? Bueno, con la cabra A la cabra le llevo una cosa distinta Pero vamos Que tú y el animal Lo tuyo con lo mío ¿Sabes cómo te digo, no? Betsy Encima la ha puesto el nombre Sí, anda, trae Dame esto Betsy, hija Cuídate Que tienes un amo Que creo que te va a dar mucho cariño Vale, aquí tenemos otro Si puedo pasar Con el zapapico A darle aquí Bueno, algo no me ha dado Porque tenía el inventario lleno Pues muy bien Pues qué alegría, qué alboroto Un inventario lleno Y por aquí debe estar la última Vamos a subir por arriba A ver qué hay Seguramente nada Un cofre que no pueda coger Para arriba, para arriba, para arriba ¡Uf! Si está la salida Pues entonces Aquí a la derecha Le damos fuerte a la madera Zasca la trusca Que pisca la pusca Pues Al igual no encuentro la última Que me falta Oh, ya la he visto Ya la he visto Ya la he visto Aquí escondida Qué cachondos, eh Esta la habéis puesto Escondidita Vamos Vamos para arriba Mira cómo brilla el pelo Por eso me puse súper guerrero Porque sabía que en las cuevas Mi pelo iba a ser Luminoso Tengo Es que me quiero ir Pero vi un algo aquí De niebla Que me imagino que será arriba Pero me llama la atención Poderosamente Bueno, pues ya hemos conseguido Los minerales que necesitábamos ¿Puedo coger una pala de recuerdo? No ¿Ves si se queda con Con lo que sea Que sea ese hombre? ¡A la baja! Te cambio el hueco De mis piedras Por el hueco De lo que tú me vas a dar Eso es Eso es Muy bien Pues con el inventario Petado Hasta las trancas Vale Pues yo creo que Lo vamos a dejar aquí Con el inventario Super petado A ver si en el próximo episodio Tengo ya Para hacer los puentes listos Y alguna otra cosilla más Así que Bueno, espérate Porque me pone a esperar Tres noches Bueno Da igual Pasarán tres noches Recogeré el material este Y nos iremos de aquí Así, tal cual No hace falta ni que lo veáis Si es que es para nada Para que me diga Toma Chiquitín, ponte locks Y yo me lo llevo puesto Así que bueno Espero que os haya gustado Como siempre El duende este Con tres neuronadas y media Se da media vuelta Para que nadie le vea Pues No me da la gana, hombre Ala Y adiós, Lumi Aunque claro El tío ese se quedaba Con una especie de vaca Yo me quedo con un montón De duendes Eh Bueno Yo me lo pasaré mejor Adiós Chao, chao